A mi me dicen Cuba Estamos en Chandra Medero, el estadio de la ciudad deportiva aquí jugando pelotas, pasando un rato agradable estamos Romiles Dani, está Lai Daniel, está mucha gente de la cultura Elito Revé, Harley Vismille también y está la gente del deporte, de la Valle, de la Valle, de la Valle está Víctor Víctor, Víctor Benza, toda la familia y está la gente del deporte, la gente de la cultura y la gente de la calle también, porque hay invitados también de nosotros, pasando un rato agradable aquí jugando la pelota, yo me hice fue con un equipo de industriales y yo me fui con Víctor Víctor, que perdimos 10 a 9, ese llegó todo Esto es un encuentro casual que teníamos pendiente todos los amigos, todos nuestros vínculos familiar y reunirnos todos aquí en este lugar están excelentes y compartirlos esto esperemos que se repite una vez más y dos o tres veces, cuantas veces sea posible y aquí está, el animal traje una pila de peloteros, vestida pelotero y Pedro y Cuerto va, te diga eso pero te pusiste, ah, el lado todo y un horror también eh, cuantos palos dale, nos vemos hola mi gente linda, soy Alain Daniel les mando un beso grande y aquí estoy jugando pelota con mis hermanos cada domingo por acá, con esta iniciativa de juntarnos la salsa, el reggaetón la plástica, la cultura cubana en general que para eso es lo que estamos, nada, divertirnos pasarla bien y sobre todo, estar unidos porque nosotros, nosotros somos Cuba check it out, right me siento muy contento aquí, estamos en el Changa Medero está Víctor Mesa, Tavares Rolfo Puente, muchos artistas me siento muy contento, esto es cosa recreativa, muy bonita, Yomil y este animieron para hacerla un domingo al mes incentivamos el deporte nacional un saludo a Elito Revés para Mike Jett, es una cosa muy bonita y un saludo para Mike Jett, es Elito Revés no quiero sorpresitas, Elito Revés también está Alain Daniel también está aquí también uy 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 que veo Elito Revés bueno hermano todo estuvo rico, todo estuvo sabroso compartiendo con los hermanos aquí Elito Revés, la gente de Elmille un domingo lindo, pasándolo con amigos apoyando la cultura cubana espero que se repita, si de 2-2 si puede ser más si puede ser más la gente me decía que iba a batear y la che madre campeón bate, compartimos que la pasamos chévere, mucha compañía mucha ayuda y que Dios nos bendiga pues eso todo es algo que planeamos la semana pasada y los artistas estaban más emocionados que nosotros los deportistas aquí ven un poco ron, pues he perdido el juego de hoy a mí no me gusta perder, pero bueno fue algo muy lindo y esto tenemos que hacerlo más seguido muchas personalidades aquí de la música, del arte del play-ball, y un saludito especial a Mike Jett y esto es una cosa única fue la primera vez aparte lo mejor de todo es que se une la cultura y la cultura y la familia y los amigos por lo que no existe ya no es la primera vez burbada 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 ¡Gracias!